Hola amigos, les habla José, una vez más desde su programa. ¿Favorito? ¡La Casa Ciudad! Quiero agradecer primero que nada a Dios Todopoderoso que nos da la oportunidad de llegar a sus hogares a través de... ¡Pasa la visión! Recuerden lo que pasa en Las Vegas, se queda aquí en su programa. ¿Favorito? ¡La Casa Ciudad! ¡Comenzamos! Lo que pasa en Las Vegas y en mi chiquitita se queda en la... ¡La Casa Ciudad! ¡Continuamos! Amigos, el grupo Laberinto estuvo cantando todos sus corridos en el Club Azul Tequila. Le vamos a mandar un saludo especial al organizador de todos estos grandes bailes, Félix Fragoso. Y ahora vamos a ver unas imágenes de este gran baile. Las cuatro de la mañana y no he llegado a mi casa Ya se han de estar acordando de mi Madrecita Santa Mi vieja estará enviablada Pero eso a mí no me espanta Yo aquí bailando con viejas que ni conozco Arriesgando de que me asalte un cabrón mañazo ¡Qué barbaridad! Hoy he echado ya a lo peligroso Y él no va a negar Te tocó una chulada de esposo Saludamos, saludos también para la gente de La Cápsula Nuestros grandes amigos de La Cápsula Lo que pasa en el azul tequila y en el grupo Laberinto Sale en La Cápsula Próximamente ¡Vamos a bailar! Le pusieron las dorallas Hoy su dueño ha arrepentido Que le han querido comprarla Porque ha visto que ha ganado Cada que anda a jugarla Le ganó al seré Y a una hija del banco negro A Nalibur y al Coro Y a otros que hablaron de acuerdo Si la quieren percorrer Tienen que traer ligero Pero ¿por qué están tan tristes? Porque ya se acabó el programa Pero no se preocupen ¿Por qué? Pues porque la próxima semana tendremos más A la misma hora por el mismo canal ¡Fasta la edición!